Hoy era el día, el Pleno ha aprobado las dos modificaciones de crédito que ascienden a casi 8 millones de euros del Plan de Autónomos y Pequeñas Empresas y las Ayudas Sociales para paliar las consecuencias económicas de la pandemia en Alicante. Un Pleno no exento de críticas por parte de la oposición, empezando por Compromís, que considera que Luis Barcala debe cambiar su actitud. Lo primero es que el alcalde tiene que dar un golpe en la mesa en el tema de la respuesta social a la crisis. No podemos permitir que la respuesta social siga estando en manos de la señora Llopis. No podemos permitir que el alcalde se calle cuando la señora Llopis le dice que para nada, que ese compromiso de reunir la OMS cada 15 días que no se va a hacer y que el señor Barcala siga callado ante eso. Y no podemos permitir que no se dialogue, no se consensue con nosotros también de dónde se va a coger el dinero para implementar estas medidas. Actitud parecida desde Unides Podem que ha dado su voto negativo. Creemos que se podría haber hecho de otra forma, con más diálogo y más transparencia, con información previa, ya que Unidas Podemos, y me consta que de igual manera el resto de la oposición, no ha conocido el origen de las partidas hasta la propia Comisión de Hacienda. Por todo ello, como le he comentado, no recibirá nuestro apoyo ni en esta ni en posteriori modificaciones de crédito, al menos hasta que se cumpla el compromiso de las reuniones funcionales de la Oficina de Emergencia Social. No solo la izquierda hoy ha mostrado su inconformidad, también Vox, quien no ha apoyado el primer expediente de modificación de créditos de 5 millones de euros. Las razones son... Vemos que podría haberse dado un paso más y haber extraído más dinero de muchas partidas que ahora no son urgentes y dudo mucho de si algunas de ellas son importantes. El alcalde de Alicante hoy ha echado en falta unión, tirón de orejas para todos los grupos del consistorio, ya que considera que no es el momento para hacer debates partidistas. Hacer política en estos momentos, cuando es una cuestión meramente técnica, está un poco fuera de lugar, pero lo que es más triste es buscarse cualquier excusa para oponerse o para no respaldarlo. Porque tiempo habrá, como ha dicho la concejala de Hacienda, en la siguiente modificación de créditos, cuando no sea de economías, de lo que estemos hablando, o no sea de remanente de tesorería, como en el tema de las ayudas sociales, y haya que realmente modificar el crédito, cuando tendremos que abordar esa negociación. Entonces sí. Finalmente se han aprobado las dos modificaciones de crédito. El primer expediente, con un valor de 5 millones de euros, ha salido adelante con el voto a favor de PP y Ciudadanos, la abstención de Vox, PSOE y Compromís y el voto en contra de Unides Podem. Y en el expediente, 2,7 millones de las ayudas sociales han votado a favor PP, Ciudadanos y Vox, con la abstención de PSOE, Compromís y el voto en contra de Unidas Podemos.